Lo que se sabe hasta ahora es que hay varios heridos, no sabemos en qué condiciones, no sabemos el número preciso de esos heridos, ni en qué condición se encuentra. Ahora está saliendo la información de que un policía del Capitolio estaría entre los heridos, pero de momento no hay nada confirmado. La primera información a preliminar es muy escasa, ligeramente contradictoria, pero está sucediendo, está pasando. Un tiroteo muy cerca del Capitolio Federal en Washington, entre la calle Segunda y la avenida Constitución, justo en una situación bastante crispada y bastante tensa en la capital federal, cuando se cumple ya el tercer día del cierre parcial del gobierno por el desacuerdo político entre los dos grandes partidos de este país. Reitero, varios heridos. Se dice que podría estar entre los heridos un policía del Servicio de Protección del Capitolio. No se sabe quién ha propiciado este tiroteo, ni por qué esto acaba de estallar esta noticia, y obviamente en cuanto haya más detalles vamos a reconectar con ustedes para traerles más precisiones. Estas son las primeras imágenes que están entrando en sala de redacción. Las primeras imágenes. Miembros del Servicio de Respuesta Rápida de la Policía de Estados Unidos, del Servicio SWAT, que es como se conoce en inglés, ya están acordonando la zona, ya están recorriendo la zona, haciendo un perímetro de la zona para enfrentar esta situación bastante anómala que se está produciendo exactamente entre la avenida 5, la calle 2 y la avenida Constitución en pleno Washington, D.C., muy cerca del Capitolio Federal. Reitero que hasta el momento los datos preliminares son mínimos, mínimos. Se habla de varios heridos y se dice que probablemente, tal vez, quizás estaría entre los heridos un agente del Servicio de Protección del Capitolio Federal.